Presidente, ¿ustedes han visto a Carla Angola ahora vendiendo cococetes? Yo la vi y me imaginé que estaba en un microbus. ¿De verdad? Y es extraño, ¿no? Porque Saboy está aquí en Venezuela, ¿verdad? Fíjate tú cómo son las cosas. Entonces ella sale con cococetes, chocolate, Saboy. Y Saboy está aquí en Venezuela. Y Saboy está aquí en Venezuela. De 24 a 72, el que entendió, entendió. Después no chillen. Después no chillen, Saboy. Después no chillen, Saboy. Después no chillen. Yo sé que el que va a actuar rapidito me está escuchando. ¿Verdad? Ese entendió ya. Claro, vale, sale con una cesta de productos Saboy. Y está aquí en Venezuela, ¿vale? Es una marca venezolana. Entonces nosotros vamos a financiar a quienes atentan contra este país. Desde aquí, este país. Y nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Ay, yo no soy ese. No puedo ser ese. De ella veremos, pues. Saboy. A mí me gustaba el cri-cri-cri-cri. ¿Qué es Saboy? Me jodí, pues. No comeré más que el cri-cri. La gente cree. Yo no como harina de esa de este caballero. Yo como maíz pilao. Maíz pilao.